Hola amigos, hoy voy a preparar un delicioso pollo asado, es súper delicioso y es una receta muy buena para este tiempo de navidad que está por comenzar. Es una receta perfecta para disfrutar en familia, espero se animen a prepararla porque es un pollo delicioso, lo pueden acompañar de papas o de ensalada. Los ingredientes que yo voy a utilizar son, una cucharada alta de romero, media cebolla, yo en este caso estoy utilizando cebolla morada, pero también puedo utilizar cebolla blanca, una cabeza grande de ajo, 7 cucharadas de salsa barbecue, 7 cucharadas de miel, 100 gramos de mantequilla, paprika, orégano, pimienta y tomillo. Un pollo entero descongelado, recuerden que tiene que estar completamente descongelado, no puede estar congelado. Lo primero que vamos a hacer es, en una olla vamos a insolver la mantequilla. Cuando ya insolvimos la mantequilla le vamos a agregar la miel, recuerden que son 7 cucharadas de miel, incluso si quieren le pueden agregar un poco más, pero menos no les sugiero. Añadimos las 7 cucharadas también de salsa barbecue y vamos a revolver para integrar todo. Cuando ya integramos todo le vamos a agregar paprika, tomillo, orégano, pimienta y vamos a revolver muy bien. Por último le vamos a agregar la mitad del romero y ahora si revolvemos muy bien y cuando veamos que otra vez empieza a hervir lo vamos a apagar. Ahora vamos a empezar a organizar el pollo. Lo primero que vamos a hacer es coger la cebolla morada, yo nada más uso la mitad de una cebolla morada. Y con la ayuda del cuchillo yo lo voy haciendo pequeños cortes. Y si es necesario yo la parto por la mitad, para que me sea un poco más fácil meterla en el pollo. Si a ustedes les cabe entera la mitad, la meten entera, yo la parto. Y la vamos a ir metiendo por el agujerito que tiene el pollo. La vamos empujando muy bien para que pronto no se vaya a salir. Ahora hacemos el mismo proceso con los ajos. Yo también les hago pequeños cortes al ajo, para que el ajo al asarse en el horno suelte más sabor por estos cortes también. Y vamos a meter toda la cabeza de ajo dentro del pollo. Recuerden como les dije que el pollo tiene que estar descongelado. Y por último le vamos a agregar el otro poquito de romero que dejamos. Se lo vamos a agregar acá adéntrico también. Si ustedes quieren mejor agregan el romero al principio antes de echar la cebolla. Con una cuchara la agregan por el hueco del pollo. Ya que al final miren que se sale un poco. Así que agréguenlo de primero y ya luego le agregan la cebolla y el ajo. Y ya por último con una cuerda le vamos a amarrar los muslos al pollo. ¿Por qué le amarramos los muslos al pollo? Porque si no se los amarramos al asarse el pollo él se va abriendo y va a quedar un poco como esparramado, como pati abierto. Así que es mejor con la cuerda cerrarle los muslos para que quede con una forma mucho más bonita. Y miren a mí se me olvidó mostrarles pero en este momento usted le van a agregar por encima al pollo sal. Por toda parte le agregan sal al pollo en este momento. Recuerden añadirle como les dije la sal. A mí se me olvidó mostrarles. Pero por encima se le agrega sal. Ahora yo voy a poner el pollo en una bandeja para horno. Si ustedes quieren lo pueden hacer en una refractaria. Ya ustedes mirarán donde lo hacen. Yo lo voy a hacer en esta bandeja. La bandeja la he engrasado con un poco de aceite. Y vamos a agregarle al pollo la salsa que preparamos anteriormente. Vamos a ir bañando todo el pollo con esta salsa. Tiene que quedar muy pero muy bien bañado el pollo. Y también lo volteamos y le echamos salsa por debajo. Lo vamos a llevar al horno a 350 grados durante 1 hora y 20 minutos. Pero cada 15 minutos vamos allá a la cocina. Sacamos el pollo y lo bañamos con salsa. Y lo volvemos a meter. Vamos a hacer esto durante toda la hora y 20 minutos. Pasados cada 15 minutos vamos y bañamos el pollo con la salsa que tenemos hecha. De esta manera el pollo siempre va a estar con salsa. Y así vamos gastando la salsa que hemos hecho. Miren, como les dije el pollo tiene que estar en el horno 1 hora y 20 minutos. Pero cada 15 minuticos uno lo saca y le echa salsa. Yo lo saqué del todo del horno porque yo les muestro a ustedes. Miren, le agregamos salsa. Pero como ustedes no tienen que mostrarlo. Pueden bañar ahí mismo en el horno. Cada 15 minutos abren el horno, le echan salsa y vuelven y cierran el horno. No hay necesidad de sacarlo del todo. Yo lo saqué del todo porque yo les muestro como les dije. Miren, aquí van otros 15 minutos. Y hago el mismo proceso como les dije. Lo saco y le agrego bastante salsa. Vale mucho la pena cada 15 minutos ir a bañar el pollo. Porque va cogiendo mucho sabor. Y listo, miren. Ya ha pasado la primera hora y 20 minutos. Así va el pollo. Como les dije, yo cada 15 minutos lo iba bañando con la salsa. Ahora en este momento yo lo voy a voltear. Le voy a agregar todo el resto de la salsa que tengamos. Toda, toda se la agregamos. Y lo vamos a meter nuevamente al horno durante otra hora. Si ustedes quieren, también lo pueden ir bañando cada 15 minutos. Pero ya con la salsa que vaya en la bandeja. En la misma salsa que el pollo se está cocinando. No tiene que haber salsa cruda. Ya que toda la vamos a echar en este momento. Vamos a llevar otra hora a 350 grados. Que son 180 Fahrenheit. Y listo. Pasada la otra hora se ha quedado el pollo. En total yo metí el pollo al horno durante 2 horas y 20 minutos. Y ya lo miren, yo lo voy a voltear. Si ustedes quieren que se les dore otro poquito por encima. Lo pueden meter otro ratico, no hay problema. Todo este líquido es la salsa y en donde se ha estado cocinando el pollo. Así que tiene muchísimo sabor. Todo esto lo vamos a echar en una olla. Y esto nos va a servir como salsa para el pollo. Si ustedes quieren que les quede espesa, en 3 cucharadas de agua pueden disolver 2 cucharadas de maicena o de harina de trigo. Y se la agregan. Cuando vean que empieza a hervir y vean que ha espesado ya la apagan. Ahora le vamos a retirar la cuerda con que lo amarramos. Y miren como ha quedado de bonito. Ya en este momento le vamos a quitar lo que le metimos adentro. El ajo y la cebolla. Vamos a quitarlo todo con la ayuda de una cuchara ya que el pollo está caliente. Y listo, así ha quedado el pollo asado. Es una receta súper deliciosa. Es un pollo que tiene muchísimo sabor. Queda muy jugoso. Como les dije, si el pollo de ustedes de pronto está un poquito pálido porque cada horno puede variar. Lo pueden meter otro ratico para que les dore un poquito más. No hay problema. Espero les haya gustado la receta. Por favor no olviden comentar si la receta les gustó y compartirla. Como ya les he dicho, es una receta muy buena para este tiempo de navidad que está por comenzar. Para que se las preparen a sus familias. Dios los bendiga amigos y hasta el próximo video.